Sí, bueno, me ha caído ahí, le he pegado y bien, pero bueno, al final era un amistoso que era como un entrenamiento, un poco haciendo lo que nos pide el míster, pero sí, la verdad que contento. Bueno, al final te caes, le pegas y te puedes salir ahí como que te puedes salir a otro lado, pero bueno, he tenido confianza, he buscado pegarle y sí que me ha salido bien, la verdad. Bueno, era un entrenamiento, nos lo hemos tomado así, un poco los conceptos que quiere Leo, que quiere el cuerpo técnico, vamos, y creo que está en el camino, vamos, nos están pegando unas buenas palizas físicas y en plan de conceptos aún no estamos trabajando mucho porque aún falta gente, pero bien, sí. Matices que un poco nos dice el míster, un poco suave C y que es lo que básicamente él quiere que hagamos. Bueno, a ver, estamos esperando a que venga gente, pero siempre que, si estamos todos y al final siempre el equipo es más fuerte, se puede trabajar mejor, pero bueno, el club sabemos que está haciendo un esfuerzo y que cuanto antes va a intentar traer a gente, en ese aspecto estamos tranquilos. Bueno, creo que va a ser muy complicado, a Carlos lo conozco que es un gran jugador, creo que tiene muy buenas cosas y juegue quien juegue, sé que el lateral derecho va a estar bien cubierto, vamos. ¿Y del Reus al Huesca y en primera división? Sí, para mí, bueno, un orgullo, encima de aquí a Aragón, que soy de aquí a Zaragoza, pero bueno, para mí es un orgullo poder estar aquí en prácticamente mi casa y encima en primera. Sí, bueno, ahora más que nada aquí por el clima, intentar habituarnos físicamente, ir cogiendo un poco el tono físico, porque al final somos un equipo que va a tener que correr, que va a tener que pelear y que va a tener que competir, porque sabemos el tipo de equipo que somos y bueno, al final los conceptos los va metiendo poco a poco, pero físicamente sí que estamos bastante fuertes. No hay miedo a la primera. No, no, para nada.